El año pasado hicimos un corto viaje a la prefectura de Gulma. Gulma es famoso por tener uno de los mejores onsen en el país. Entre ellos, las aguas termales de Kusatsu. Aquí podrás experimentar el onsen en toda su gloria. Pero lo que más nos sorprendió fue encontrar una comunidad tan grande de hispanos y latinos que me hizo olvidar que estaba en Japón y sentir la alegría cálida de una sonrisa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leo y esto es Japanistik, compartiendo Japón contigo. Bueno, ya estamos aquí en la prefectura de Gulma, en la ciudad de Oizumi. Ya comenzamos a ver muchos anuncios en otros idiomas como portugués, hemos visto en español, en vietnamís. En este momento vamos a visitar esta estación que es muy popular porque es la estación que mucha gente que trabaja en estas fábricas utiliza para venir a esta área. Bienvenidos a la estación de Nishikoizumi. Una de las primeras cosas que me llama la atención de esta estación son los colores, vean, amarillo, verde y algo de azul, que son los colores que representan a Brasil. Por esta estación pasa muchísima gente que trabaja en las fábricas de esta área, fábricas como Panasonic, Subaru o Panasonic. Algo que se fijó Japanistik es que hay muchos baños públicos en esta área, vean nada más todos los que hay y son gratis. Digo gratis porque, por ejemplo, en México los baños se paga dinero. Ahora nos encontramos en la ciudad de Oizumi, esta es una de las ciudades más pequeñas aquí en la prefectura de Gulma. La mayoría de la gente que reside en esta ciudad es gente de Brasil y por eso mismo a este lugar se le conoce como el Brasil del Japón y van a encontrar muchos restaurantes brasileños, tiendas y no solamente brasileños, de otros países como Perú, India, Taiwán. Antes y después de la Segunda Guerra Mundial, muchos japoneses emigraron a países en Latinoamérica buscando mejores oportunidades. La mayoría emigraron a Brasil. Perú y Argentina también recibió muchos inmigrantes. En los 90, el gobierno japonés modificó las leyes migratorias, permitiendo a los extranjeros de ascendencia japonesa poder vivir y trabajar en Japón. Mediante esta oportunidad laboral, el país recibió a muchos descendientes y con la necesidad de mano de obra en varias industrias como la automotriz y electrónica. Muchos se acomodaron en la prefectura de Gulma, en particular en la ciudad de Oizumi, que es hogar de dos gigantes mundiales, Panasonic y Subaru. Bienvenidos a Gulma, el hogar de la compañía de motores Subaru y a mis espaldas una de las cuatro fábricas en esta área. Esta es Subaru Cho, la planta principal y aquí manufacturan ni más ni menos que el Subaru BRZ Toyota 86. Y ahora de todo. Subaru ha transformado totalmente Gulma, las plantas que se encuentran en las ciudades pequeñas de esta área ha atraído a muchos extranjeros y en Japón es raro ver sitios como estos donde puedas ver la gran diversidad de culturas. En esta área hay una gran población de gente de Brasil, de Vietnam, China, Perú. Actualmente la ciudad de Oizumi tiene una población de 41 mil habitantes, 20% son extranjeros. Este es Kiosque Sí Brasil, enfrente está Supermercado Tácara, son dos de los supermercados más populares en esta área. Vamos a entrar y ver los productos brasileños que tienen y probar la comida brasileña. Es un super pequeño, pero una vez dentro sí que me sentí en un ambiente latino, desde los manteles de las mesas, los anuncios en portugués, hasta la gente esperando en frente de la carnicería. Un ambiente muy familiar para mí. Oh, yo tenía de estas pastas, pastas de concha. Oh, yo tenía de estas pastas, pastas de concha, pastas de concha. La atención es ver los perfumes, porque la gente aquí en Japón no los usa. Esto es lo que compré en Japanística. Esto es lo que compré en Japón. 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 Llegó la hora de comer, pasamos al churrasco. Hola, por favor. Este es un buffet y cada 5 o 10 minutos pasan a tu mesa con un corte diferente de carne y puedes pedir todo lo que quieras, pero te lo tienes que terminar. Probamos como 7 cortes diferentes y te dejan de traer hasta que digas ya no más. Hay una cocina más que quería probar y era la peruana, pero ya no sería hasta mañana. Así que nos lanzamos al hotel vagón que reservamos para pasar la noche en Gunma y descansar. Esta noche nos vamos a quedar en este hotel, literalmente nos vamos a quedar en vagones de carga convertidos en cuartos de hotel. Conectado al internet con el dispositivo móvil de iVideo, me puse a buscar restaurantes peruanos con platillos tradicionales. iVideo es un servicio de internet móvil para viajes. Si estás planeando venir a Japón de vacaciones o cualquier otro país, puedes reservar el servicio en línea y recibir el dispositivo directamente a tu hotel. El paquete viene con un sobre prepagado, así que cuando terminas con el servicio simplemente lo metes en el sobre y lo envías en cualquier buzón o le pides al recepcionista del hotel que lo envíe por ti y listo. Los enlaces al servicio móvil de iVideo abajo en la descripción. Al día siguiente, temprano por la mañana, dejamos el vagón y nos lanzamos al municipio de Isesaki. Camino al restaurante peruano, paramos primero a un supermercado porque Japanistica quería ver los productos. Oh, aquí tienen productos de Vietnam, productos de Tailandia, productos del Perú, tienen comino, sazonador peruano, regano. En México, la Coca-Cola es el refresco que más se toma y en Perú es la Inca-Cola. Inca-Cola. Pues para todos los latinos, especialmente Perú, salud. Está rica, se ve como a Fanta. Aquí va a Japónistica. Ah, muy bien. Es como un sirup. Al agua, se añade sirup. Es solo un poco de combinación. Sí, sí. El restaurante está algo escondido en un callejón, pero finalmente lo encontramos. ¿Mi liturgía? Sí, ahí está. Hemos llegado a El Quero. El ceviche, riquísimo. Oh, wow, ordenamos mucho, pero no importa. Ah, miña. No, eso. Estaba editando este video y viendo estas imágenes otra vez, reviviendo estos momentos de estos platillos tan deliciosos. Se me hizo agua la boca y comencé a extrañar la cocina con más sabor, más sazón. Los frijoles estuvieron deliciosos, como los de mi mamá. La pancita deliciosa. El plato de mariscos acompañado con limón me hizo sentir como en el cielo. Esta experiencia me hizo darme cuenta que extraño esta cultura alegre, amistosa, el sabor de nuestros platillos, porque tenemos varios platillos muy similares desde España y todo Latinoamérica. El viaje a Gulma fue por otra razón, pero terminé muy sorprendido, muy contento de que hay una comunidad hispana latina que continúa floreciendo en Japón. Gracias por haberme acompañado. Suscríbete. Yo soy Leo y esto es Japanistic, compartiendo Japón contigo. Cuídense. Bye.